El IBEX 35 rebota este miércoles en una semana de vaivenes en el mercado ante el nerviosismo por lo que pueda ocurrir el domingo en Francia y también en medio de un ambiente veraniego donde las bolsas, al menos las europeas, empiezan a moverse con un rumbo más errático. La agenda macro de la sesión ha venido cargada de referencias como los PMI servicios de junio que en Europa han mostrado un buen comportamiento. Al otro lado del Atlántico se ha conocido el informe de empleo de ADP que indica que en junio se crearon 150.000 puestos de trabajo así como el PMI servicios y las peticiones semanales de desempleo. En cuanto a los bancos centrales, el foro que organiza cada año el Banco Central Europeo en Sintra apenas está teniendo impacto en los mercados ante la prudencia de sus ponentes. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha celebrado el progreso conseguido en materia de inflación aunque ha pedido una mayor confianza para iniciar los recortes de tipos. Lagarde, por su parte, ha reconocido que estamos avanzados en el proceso desinflacionario. Por lo demás, los inversores esperan ya las elecciones de Reino Unido que tendrán lugar mañana jueves. Se descuenta un vuelco electoral en que el Partido Laborista gane los comicios pero también se esperan pocos sustos en un momento político en el país que puede considerarse estable. Reino Unido Reino Unido